Compas, les voy a contar de unos chavitos especiales De mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Compas, les voy a contar de unos chavitos especiales De mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y no lo olviden mi gente, que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas Para que vean que se van a la escuela La gente que nos está siguiendo es un momento especial Para que vean que las niñas se van a la escuela Porque luego me dicen changuito Ahí están las niñas, miren Hola, buenas tardes, soy Sammy, tengo 10 años Hola, buenas tardes, soy Kim y tengo 11 años A la gente que nos sigue, porque hay mucha gente criticona Ahí van llegando a la escuela las niñas Es que estoy grabando, hay disculpas señora Que también estoy grabando con otra cámara Está bien A ver, ¿está breve? ¿Quién? ¿Qué? Está grande No, está muy grande La gente me encanta mucho ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Qué pelo? Mírate, Kim Mírate, Kim Mírate, Kim Para Kim Mírate, Kim Tú gímela Sí, no, que aquí yo voy a saludar Para Kim A ver, Kim, ¿dónde estás? ¿Qué? Acá, ponte Acá Ahora va la bebé, Kim Llegando de la escuela la gente que nos sigue, miren Para que vean que tanto fregaban que Chango, firmalos cuando van a la escuela Pues ya, no los firmalos cuando van, pero cuando vienen Es un perra Este es para babeching, yo creo, ¿no? Bebecín Bebecín, ándale, bebecín Bueno, falta de bebecín, esta es la mamá Es para bebecín cuando crezca ¿Este para quién, señora? Para la niña de ella Está muy grande Entonces, para la otra ¿Puede ser? Para la grandecita ¿Para Juana? Para Juana, yo creo, ¿no? Para quien sea más grande Sí, Juana está muy grande Gracias Ahí vienen cremas Gracias 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 ¿Cuántos son los más extraños? ¿Puede ser una? Sí Gracias ¿Este para quién? Hay tres iguales O hay que la que le quede Sí, porque es arriba del rodillo Yo quiero uno ¿Cómo le llaman? Del tobillo Son esos Mira Que yo se pase No, tampoco a ti te queda A mí sí me 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 queda Oye, a Jimena vayan Dándole, porque Jimena ¿No has hecho un viaje y todo? Pero no No ha salido para ella ¿Ese puede ser? Es para ella Yo creo que a veces Es para Jimena Jimena, acá abajo Ahí dice Jimena abajo Te va a faltar Jimena Todavía no es tu momento Ahí dice Jimena Jimena ¿Este para quién es? ¿Este para quién, ella? Ah, ya No sé ¿Sani puede ser? A mí sí me queda 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 ¿Ese a quién le queda? Pues a este niño Pero ella tiene mucho Pero ella tiene mucho Oye, el niño ¿Ya le dieron a Brandon? Ya Brandon, ese es Brandon ¿Este es de niña? Gracias A ver, esto todavía no Es para Jimena Yo creo Ándale un top ¡Qué bueno que llegaron A buena hora niñas ¿Se van a caer sin ropa? Después yo me voy a hallar Todas las de ustedes Oye, ¿está bien la repartición, no? Sí, están agarrando cada quien un montón Sí A Brandon agarró un poquito Ah, Brandon agarró un poquito Ah, bebé Esa es de Jimena A ver, espérense No hagan revueltijo A ver, ¿eso qué es? ¿Uñas? ¿Eso para quién es? Oiga Para Lupita A ver, Jimena Mire Mire, chongo ¿Qué es eso? A la madre Me robaron Espérense, espérense No sé que nada Mire Yo también me mando uñas Anda, peluca y uñas No, Jimena No Mañana me voy a... A mí me voy a meter uno de esos ¿Y ese para quién? No, es que uno de estos era de... 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 De honey Y el otro era de dulce Tire Está muy grande Sí, para mí está grandote Está muy grande ese Ay, qué bonito Ah, sí, es de Jimena Ah, pues ahí dice Sí, ya está, ya es de Jimena No más faltó Sam ¿Sammy va a faltar, verdad? ¿Dónde está Samy? Ya tenés uno de estos, ¿no? Ahí está la bebé Samy Sí, a todos les mandé A todos les mandé No se preocupen Si no ahorita abrimos otra caja Y empieza de nuevo la repartición Ay, Lupita, yo creo que esa me grande Ay, esa está perra Está chida Mira, esa es de bombos Esa es pa... Esa chica, ¿no? Ah, ¿quién está? Órale Mira, ahí hay otro cartón Sí, ahí hay otro Espera, sí ¿Quién falta nada más? Oye, está muy grande ¿Y tú con eso? ¿Gimena puede ser? No, a Jimena no le quedas Nada Mira, Juana Pacheco, ¿no? Mira, chico Ah, mira, igual como la que a mí me tocó Órale, está bien perro ese Crema Ah, que ya niño Sí, todavía Y, Hany, ¿tú ya agarras de lo tuyo? No, ya No, tú ya estás pesada, Hany Sí, mira, por lo que Y cuiden la ropa porque Yo ahí tengo toda doblada Uy, te vamos a hablar de eso Yo tengo toda doblada mi ropa allí en el cajón Uy, te vamos a hablar de eso, compa De la ropa Y cuídame el pelo Mira, aquí se va a hacer Se desamarró Ah, esa está bien bonita Una pijama Mira, yo tengo una cobija de esas Ah, sí Para hacer que haga juego Sammy Sammy, órale Otro para bebechina ¿Es igual al otro lado? Ay, bebechín No te queda, muñeca ¿A quién le he quedado? Es mejor Es así la queda Es así Sí, esa sí le queda a la bebé Mira, esos están bien bonitos Ese también te queda Está bien Por estrenar pijama Este no te queda ¿Dulce, no? No ¿Dulce? ¿Coquín? No, está muy grande a la cintura ¿A Jimena? Dios, dulce No, ese tampoco. A mí. Sí, a mí. Esa está chidota. Órale, está fregonón esa. Mira, esa me la pilló. Y en la escuela le iban a pedir pijama. Ah, gracias. Le iban a pedir pijama. Pero bien chida. Que de la escuela se abre. La mató en tiempo de frío, señora. Y llegó en tiempo de calor. Mira, qué bonita. La tela bien fresca. Ahorita está yo. Está bonita. Oye, estuvo buena la repartición. Mira nomás. Yo pensaba que a esta niña no le iba a llegar nada. Es casi como mi que tenía. Se había puesto poche. Iré, ahí salió el otro pantalón. Sí, está ahí, señora Sainz. Estoy mirando. Ah, qué. Yo también. Sí, Juanita. Sí, no me quedé. Te lo voy a ir. Pruébatelo, pues. Ah, pero este es de Sammy. No, pero no le queda más. A Sammy, ¿cómo le va a quedar? A mí sí me queda. Son tres, dice. A mí sí me gustó. Otro para Dulce. Ay. O Camila. Dice que para Hany, Dulce y Juana. ¿Era si le queda? Sí. Sí, irá. ¿Te recuerdo? Este sí me queda. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿No ves 50 que se le queda? Estaba, estos son shampoos. Me imagino que son para todos. Me mandaron todas mis toquillas. Y de quien era una bolsita chiquita morada que atrevió a jalarme. Y se agarra todo su montón. Y se agarra una foto, por favor. No, tres fotos. Niños, yo sé que está pesado, pero hágase cada quien su montón de ropa. O sea, garrón, acomodes en el hombro, no sé. Para que mi señora le saque una foto, por favor. ¿La bolsa morada para quién era, señora? ¿La bolsa morada para quién era? Dice mi señora. Eran hijos zapatos, ¿no? Yo puse varias cosas ahí adentro. Para todos. Pues ya despídense, agradezcanle. A ver, permítame, ya que se... ¿Cómo hace cada quien todas las cosas, Freddy? Tú. Yo voy a agarrar. ¿Dáiste la mía? Mira, quitará mía. Bueno, yo primero. Señora, le doy muchas gracias. Gracias por lo que me mandó y por los pañales del bebecín. Porque le digo al Chango que ya no tenía... Me acababa de decir, Lupita va a mirar el video donde fueron a conseguir para comprarle un pañal al niño. Y Toño consiguió y fui y le compré pañales porque ya no tenía ni uno y se le agradece de todo el corazón que Dios le siga dando más y bendiciones para usted y para su familia. Muchas gracias, señora Porfiria, por la ropa. Porfiria Díaz. Ah, no te digas, Sainz. Porfiria Sainz. Porfiria Sainz. Porfiria Sainz. Ah, por la ropa. Y que Dios la bendiga y bendiciones para toda su familia. Ah, muchas gracias. Sandría Sainz. Porfiria Sainz. Porfiria Sainz. Muchísimas gracias por la ropa porque ya no tenía casi limpia y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora por mandarme esto, lo agradezco mucho y gracias. Porfiria Sainz. Porfiria Sainz. Porfiria Sainz. Por la ropa que nos mandó y por todo lo que nos mandó. ¿Cuál es la ropa? Ah, muchas gracias. ¿Cuál es la ropa? Ya no me lo puede quitar. Muchas gracias, ¿cómo se llama? Porfiria Sainz. Ah, muchas gracias, Porfiria Sainz. Ah, por la ropa y por los collares y por las pulseras al que sí gané. y muchas gracias por la ropa muchas gracias por la ropa y por todo lo que nos trajeron, muchas gracias y luego por los colores por los colores, por todo lo que mandó para la escuela señora linda Dios me la bendiga y pues ya y luego falta te voy a repartir la demás mercancía que si agarraron todos unas bolsitas blancas cuáles son cuáles son por favor a ver enséñanos acá esas bolsitas blancas esas son para quienes son para cada una miren traen ropa interior y todo miren la señora miren todo lo que hizo traen ropa interior y todo de cada niña dos collares una medalla a la virgencita y una de las ándale que ya están bien cansados ya están bien cansados una porra ya sabes una, dos, tres bravo, bravo, bravo bravísimo, bravo bravo, bravo, bravo lo hiciste muy bien gracias señora Porfiria Sainz Dios le bendiga a ver el amigo gracias señora ahí está miren la señora que lindo que detallazo a ver niños a ver la foto niños agárrense todas sus cosas todas las cosas te tocó más que a tía Juanita mira estos pero está bien porque son muchachos ya ellos las comien está bien que les tocó mucho niñas pónganse ahí aclarar algo y a sus papás también ya casi no les mandan ropa porque la gente se me manda mensajes que no miran que lavan entonces cuiden la ropa es ropa de Estados Unidos y es ropa muy cara si la checan es la marca entonces cuidenla por favor este es esfuerzo de la señora Porfiria Sainz la otra ya no tenía no es que el Flina pusimos a lavar de todos a ver y conmigo a ver anda con su pistola al cañón a ver eh Juanita no veo ya que la buena por la vuestra no mija es que no me colgaste a ver ahí va ahí va una, dos Brandon no te ves mucho Hanna no te ves nada también estoy un ladito aquí Chico no te ves déjale Chico a un lado que esa niña sea un ladito así hey tú mi hijo Freddy no te estoy Brandon sonríe a ver una, dos oigan los cargaron bien cargados mira ya está pues ya pueden ir a guardar si quieren bueno ponernos allá para tu lugar para cuando vaya a la escuela compadre para cuando vaya a la escuela ya verás si la podemos abordar si hay que ayudarnos allá al baño porque si no estamos en la grana todo allá y estos boxers de quién son yo ni los mire para Chico ay te fue bien acá hay todos los cargamentos mira ya está con la tortilla que para que no se han encuerado le hubieras cuidar las manos a Chico que tal si tuviera una pluma y se estaba poniendo ahí todo Chico Chico no eso va al baño vamos a guardar allá todo eso va al baño todo todo no no esto no eso son para mis tortillas las reglas las reglas son para los niños sí entonces hay que lavar niños siempre por favor porque ya la gente casi no les puede mandar entonces aprovechen ahorita esa ropita y además es cara es de Estados Unidos y las pulseras lástima que no traigo luz aquí yo no pues muchas gracias gracias por estas cosas que no traigo voy a traerme tú la luz la camioneta ya está abajo de mis pies muchas gracias estas que no sé cómo se llaman felicidades mija y aparte puedes guardar una caja o algo si no le cabe le digo le digo que cuiden la ropita porque ya te si la gente ya les mandaba algo ya tengan su bonita ropa tú tienes bonita ropa cuídala mucho yo sí la hago ahí tiene el lavado ahora gracias papá gracias papá gracias hay de muñecas para que jueguen y luego acá traigo otra a mí no me atacaron poncea nada más puro broche a mí me atacaron dos cadenas una de la virgencita con un corazón y una de las chicas qué bonito le mandaron muy bonita ropa y Juanita y Checo traen una ropa bien frego es una nona eh son las nubes 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 y esa es de oro ah de qué es ah mira a ver déjame ver pasalo aquí a ver ahí está eso mire a la gente que nos sigue va a ver muchas cosas que ustedes no ven aquí en la cámara porque están dentro de las bolsas porque miren un ejemplo me da mucho gusto que les mandaron cada quien su bolsita de ropa interior a todos les mandaron ahí su bolsita con ropa interior y accesorios se aventó señora Porfiria Sainz Dios le bendiga a la gente que nos sigue es algo de que yo les digo a ustedes es bueno compartir bonito compartir de esa manera pues miren estos niños tienen ya esta ropita que yo les pedí que la cuiden que que laven que aprovechen la lavadora así y este yo también le doy uñas es que uñas a ti te lo mandalo si órale a ver deja pasar cerquita esperate como a la cámara a ver están bonitas a verlas ay órale fregón cuando te guajaste cuando te guajaste miren y Kani tiene su ropa ya linda regladita también miren hay muchas que no la hace doblar nomás la he hecho así más o menos y en la que no quepa pues la pones en una caja mija pero si cuida tu ropita anden guapas es un ejemplo cuando van a una fiesta la otra vez yo no tenía nada de ropa mi caja ya estaba solo yo fui no pues me voy a lavar y Jimena no llené todo mi caja y luego ropa de estados unidos eso es cara entonces difícilmente tendrían ustedes algo así miren y luego pantalones chidotes ay no se necesita pegamento no se necesita pegamento y acá está el que remete a los niños miren vuelvo a calcarlo es un sacrificio la señora Porfiria Sainz una señora de gran corazón miren hasta útiles escolares miren lo que no vimos hace rato es que lo estamos viendo miren lo que no vimos hace rato es que lo estamos viendo y ahí hay varias cosas que pues han de venir en las bolsas y eso que les hay pues ya nos vamos amor porque seguimos nuestro trayecto tenemos ahí varias cajas tenemos que seguir ¿hacer a niñas a dónde están narrando su ropa? no hombre varias cositas están sacando de las bolsas y todo y todo me dio gusto que no se olvidaron de Lopita que le mandaron para que ponga las tortillas yo me quedo bien agusto con los pañales de mi hijo sí porque yo le andaba consiguiendo para los pañales yo le andaba consiguiendo para los pañales y está contento porque ya tiene pañales para su niño estoy bien contento con eso para cuando te traiga el chango refresco es para eso es una abrilata mañana lo estrenamos bueno y esto para qué será para para corcho para corcho yo no conozco eso pero yo voy a hacer para botellas yo digo que sí va sí para qué bueno pues agradecerle muchas gracias mi compa todo el año muchas gracias porfiria sáenz mandó eso muchas gracias se los agradece mucho yo se los pague que se lo pague y que le dé más eso mismo eso mismo eso mismo compa les voy a contar de unos chavitos especiales con mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente son los niños ladrilleros son los niños soñadores ellos no se dan pa' abajo son juguetones y siempre alegres son los niños ladrilleros son los niños sonrientes vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño y así suena este cumbión y no lo olviden unidos cambiamos vidas compa les voy a contar de unos chavitos especiales con mucha carisma a donde quiera que ellos se hallen ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente son los niños ladrilleros son los niños soñadores ellos no se dan pa' abajo son juguetones y siempre alegres son los niños ladrilleros son los niños sonrientes y no lo olviden mi gente que juntos son los niños ladrilleros son los niños soñadores ellos no se dan pa' abajo son juguetones y siempre alegres son los niños ladrilleros son los niños sonrientes vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño y vamos todos a apoyar porque todo es posible y no lo olvides unidos cambiamos vidas y y Gracias.